hola gente qué tal estáis bienvenidos y bienvenidas al canal un día más antes de nada si eres nuevo o nueva por aquí te voy a invitar a que te suscribas por aquí arriba te dejo generación truman que es mi nueva cuenta de instagram por si me quieres escribir por si me quieres seguir etcétera y bueno gente vamos con la noticia de hoy porque definitivamente ya dejo de creer en el amor no nada no es cierto esto es lo que muchos fans de álvaro de luna y laura escanes han pensado cuando se han enterado gracias a la revista hola de que laura y álvaro han roto pues si gente se les acabó el amor de tanto usarlo pues no lo sé no lo sé porque realmente apenas les ha dado tiempo nena que es lo que le pasa a la gente que no aguanta ni dos telediarios que te digo una cosa aguantar no tienes que aguantar nada de nadie también te lo digo o sea como si cortas a los dos días pero me refiero que yo no lo veo ni medio normal que un día le dediques una canción a tu novia vale yo lo quiero todo contigo saber la subas al escenario que os queréis que os amáis que es una explosión todo de amor el público cantando con vosotros mientras encienden los mecheros o las luces de los teléfonos móviles que eso de los mecheros es muy boomer es de mi de mis tiempos de mis tiempos y de repente nena a los dos días que ha pasado a los dos días me das un follow que me estás contando sí sí porque aparte bueno está está vamos a explicar las cosas bien resulta que esta noticia la ha dado la revista hola no se saben los motivos oficiales de la ruptura pero lo que se deja bien claro es que terceras personas no hay claro no hay terceras personas hemos cortado de muy buen rollo pero escucha álvaro de luna ha dejado de seguir a laura escanes en instagram mientras que laura escanes todavía continúa siguiendo a álvaro de luna pero espérate que esto no acaba aquí que la suegra nena o sea la madre de álvaro también le ha dado un follow a la hora escanes o sea yo te digo una cosa si la relación ha acabado con muy buen rollo tú no tienes por qué dejar de seguir en instagram a la otra persona que somos niños de preescolar de verdad que es esto el patio del colegio es que a mí me parece ridículo en serio te lo digo o sea tú puedes dejar de seguir a una persona evidentemente cuando ya quieres romper y no quieres saber absolutamente nada de esa persona pero si habéis cortado y realmente ha sido un motivo que bueno no ha sido no me has hecho nada personal a mí o sea no nos entendemos como pareja lo que sea no nos entendemos que le vamos a hacer pero veo innecesario de verdad tener que dar un follow en instagram es que parece una niña atada también te lo digo después de ese concierto en el que él la subió al escenario empezaron a cantar la canción juntos y tal laura escanes lo dijo dice yo he sentido mucha presión y mucha ansiedad porque claro la gente ahora espera de nosotros que seamos una pareja de estas idílicas de internet o sea es como pasa igual que con dulceida y alba lo que pasa es que conducir dulceida y alba yo lo entiendo porque jolín no llevan dos días vale es una pareja que llevan muchos años juntas vale si luego cortaron pero volvieron otra vez a darse una una segunda oportunidad y han sido una pareja muy estable dentro de esos siete años que estuvieron juntas luego lo dejaron yo que sé pues por motivos x ellas ya sabrán o ellas ya lo contarán en su nuevo podcast verdad que ahora todo lo que no queremos contar en redes sociales lo contamos en en los podcast no pero quiero decir con dulceida y alba yo lo entiendo porque al final ellas han sido como un como un icono no han sido como en un tiempo en el cual el colectivo sí que sí que estaba representado quiero decir claro que ha habido iconos representativos del colectivo etcétera pero quizá en redes sociales no había tantas influencers vale que visibilizas en el colectivo entonces de repente llegan ellas jovencitas no sé qué una relación de amor tan bonita y tan idílica y entiendo que muchas personas las pillasen a ellas como referente y lo entiendo también en una lo que os decía no era una pareja como muy sólida muy consolidada muy idílica muy icónica no entonces en dulceida y alba ya os digo que yo lo entiendo en la relación de álvaro de luna y laura escanes yo me vas a disculpar pero no lo entiendo no entiendo por qué la gente ha idealizado una relación en la cual nunca ha sido una relación estable porque realmente laura y álvaro ya tuvieron una ruptura yo creo que han tenido varias pero así más o menos sonada de un tiempo sin estar juntos ya esto ya pasó en agosto o sea recientemente en septiembre se volvieron a dar otra oportunidad pero siempre ha sido una pareja con sus idas y venidas y yo creo y esto ya es bajo mi punto de vista que es lo que os digo gente que hay muchas personas que tienen idealicia idealizado ese concepto del amor vosotros habéis visto la película de verónica porque de por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo a muchas personas les pasa eso y yo creo que hay gente que idealiza muchísimo ese sentimiento de de sufrimiento que se siente al principio porque sufrimiento eso es ansiedad gente eso es ansiedad así no se puede vivir eternamente nena menos mal que eso dura un tiempo y luego se va y lo que queda ya es calma amor de verdad lo que comentamos muchas veces por ejemplo lo que os decía no la lucía de la isla de las tentaciones que estuvo en el podcast de claudia y mario y claro ella decía que ella quería ese sentimiento esa esa pasión esa sensación de todo rato hay lo puedo perder me querrá no me querrá no sé qué esa ansiedad de verdad de no estar segura de nada de no tener una relación segura esa pasión porque ella lo único que era capaz de repetir era la de veces que lo había hecho con lobo en todos los sitios que si en todos los camerinos de telecinco que si en la calle que se aquí que se allá pues eso ya es un resumen de lo que es la relación no de lo que ha sido la relación y nos empeñamos en llamar amor a eso pero que yo he escuchado a laura escanes decir también vino a decir algo también como como lo que dijo lucia no yo os siento eso todo el rato o no o no siento o no sabes o para mí yo no me conformo con menos para mí el amor no es esa sensación todo el tiempo de tener de creer que te mueres sin la otra persona de de ese estado de locura de euforia y tal y yo creo que hay tanta equivocación en eso me da la sensación de que lo hablaba con las reyes no con mi amiga las reyes y en lo que decía ella no dice da la sensación de que es la inmediatez no lo quiero lo quiero todo y lo quiero ya y cuando eso se pasa ya no quedan no queda nada o sea tú no puedes pasar de una situación en la cual quiero todo contigo sabes estar escribiendo canciones a esa persona dedicarle palabras como nunca que he sentido lo que siento como cuando estoy contigo quiero contigo todo el rato porque además se apropiaron hasta de las frases me explica eso yo lo veo un poquito feo y mira que yo no tengo ningún tipo de simpatía hacia risto me gire pero yo eso de apropiarse de la frase de todo el rato que era lo que le decía la hora escanes a risto y risto a ella todo el rato os acordáis hashtag todo el rato cuando se res a ver está un poco feo porque dices bueno el chaval a lo mejor no no cayó no caes en un mismo texto todo el rato dos veces y además seguidas hombre por favor eso está hecho con toda la intención del mundo además nena un letrista o sea un cantautor vale que está cuando una persona escribe está acostumbrada a fijarse mucho en esas cosas en qué palabras o qué frases repite y por qué otras palabras las puedes sustituir para que no resulte tan repetitivo cuando tú le metes énfasis a algo es porque tú quieres recalcar esa frase y lo de todo el rato mira todo contigo vale vale porque al final es vuestra frase vuestra canción y vuestra historia pero lo de todo el rato yo creo que se quedó un poquito en risto no me pareció feo que quieres que te diga pero eso que hace dos días estaba álvaro subiendo al escenario a la hora escanes delante de todo su público dedicándole canciones lo quiero todo contigo con lo que esa frase implica todo contigo todo contigo es todo lo bueno lo malo quiero hacer todo a tu lado sabes qué es lo que puede pasar para que de repente ya no quieras todo con ella y no sólo no quieras todo con ella sino que le hagas un follow en instagram con lo feo que está eso me parece una chiquillada o sea de verdad una niña atada me parece eso de dejar de ver qué es eso de dejar de seguir a la hora escanes me da la sensación como de esta gente que luego luego criticamos a los de la isla de las tentaciones pues no es un poco lo mismo o sea son parejas que entran súper te quiero cariño mío no te vayas por favor se van y están es que no voy a poder vivir sin él y a los dos días de repente ya se han enrollado con se han enamorado de otro y se han enrollado que no digo que es lo que les haya pasado a ellos no estoy diciendo eso me refiero al hecho de creer que muere por esa persona sabes y de repente a los dos días es como que pues tampoco era para tanto sabes lo que te digo no sé yo no sé cómo estarán ellos dos no lo sé supongo que su relación de amor jolín pues habrá sido intensa yo por experiencia puedo decir que todas estas relaciones que son con esa intensidad al principio sí es muy bonito según como lo mires vale porque parece una película sabes estás viviendo tu propia película romántica pero muchas veces lo mismo que sube baja sabes o sea la misma intensidad que hay al principio de repente se va y luego lo que queda es como un vacío no hay un ostras pues ahora de repente no sé lo que siento por esa persona sigo sintiendo lo mismo no patatín patatán no sé gente en fin ellos sabrán los motivos de la ruptura no sé si los sacarán en algún medio de información o nos quedaremos así tal cual igual que con la ruptura de laura escanes y risto que de repente un día estaban grabando un podcast juntos de cuánto te quiero cariño y de repente dos días más tarde es risto me gira y laura escanes lo han dejado no que dices si no ha habido cuernos ahí ha habido un estado de desenamoramiento que eso no ha sucedido en dos días o sea ahí la relación tenía carencias ya desde hacía tiempo en fin gente oye dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de esta relación y acerca de todo en general si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo y